Bueno, logramos recuperar la comunicación. A ver, Ernesto, si lo podemos escuchar ahora. Ahora lo escucho perfecto. Ahora sí, ahí está. Bueno, a ver, cuéntenos qué es lo que le pasa, señor. La problemática de todos, no solo a mí, de todos los hileros. Acá tenemos un problema con la lancha de la escuela. No respeta a nadie, a nada. Habíamos hablado con Prefectura ayer, anoche hablé con el jefe de Prefectura. O sea, me atendió bien, te atienden bien, sí, pero no se resuelve nada. Ahora me pidieron tres días que lo voy a resolver, pero ya nuestras embarcaciones están todas rotas. ¿Y qué es lo que pasa con la lancha de la escuela? La lancha de la escuela, los barquitos que van con la madera de guerra y de unas cuantas empresas. No respetan nada, le hemos puesto cubierta, nos rompen los motores, ya, ya. Es algo que tenemos que hacer algo, no sé. Por algo estoy hablando la primera vez en mi vida que voy a hablar en una radio. Tengo 58 años. Pero alguien nos tiene que defender, porque ya no sabemos qué hacer, no encontramos la forma de resolver. Y ya las rupturas no las podemos mantener ni pagar. Ernesto, ¿y de qué forma la lancha daña al resto de las embarcaciones? Me pega contra las costas, te arranca los motores, te rompe las manos, te rompe la proa, te da este dolor, no baja la marcha. Ajá. Y ellos no respetan nada, son dueños del río, pero este no es un río, es una zanja, eh. No es el Paraná, que si pasa lejos no pasa nada. No, acá te pasa 3 metros, 5 metros. O sea, para navegar, digamos, hay que tomar determinados recaudos cuando uno ve una embarcación, como si fuese en el auto, más o menos igual. Claro, ¿por qué no pasa fuerte como pasa por mi rancho y por prefectura? Ajá. No va a pasar, eh, porque ni un día le meten preso. O sea, que hay lugares por donde la lancha transita a alta velocidad y le genera todos estos inconvenientes a ustedes. A todos los fileros le está haciendo lo mismo, eh. Lo que pasa es que nadie se estaba quejando, pero ahora yo ya no tengo cómo defenderme. No me defiende prefectura, no me defiende, no, no, no tengo idea de qué hacer ya, porque no, no, no. Es terrible esto, que no es injusto, no hay forma de defenderse. Ernesto, ¿y han podido hablar con el chofer de la lancha para pedirle, digamos, este, bueno, que revea la situación o la manera de conducir que está teniendo? Lo hemos hecho hace 6 meses, y 2 días para y al tercero ya no están más. Eh, lo hemos hablado con prefectura. Ayer el jefe de prefectura nos atendió espectacular, sí, está muy bueno. Para el miércoles iba a tener una solución o el lunes más tardar. Eh, pero eso ya lo hice hace 6 meses, eh. Exactamente lo mismo. Y después no vamos a tener problemas en el río, porque no lo vamos a tener que dejar pasar más. Después ya estamos enojados, ya estamos, ya estamos con impotencia, no sabemos a quién recurrir. Por eso estamos hablando hoy con usted acá, porque era en el aire. Ernesto, ¿usted en qué zona? ¿Usted está habitando en la isla ahora, puntualmente? Ahora estoy vivo en el kilómetro de 4 y medio del río Varadero, Mar Genela. Ajá. Y como usted me imagino que hay muchos más que, digamos, que amarra. Ya, sin todos. Ajá. Los que están en la ribera son ribereños, yo no soy papaya, yo no soy el aduante que puede hacer algo para meter su lancha adentro y traer una máquina y hacer una bahía, ¿no? Ahora es ribereño. Ajá. Familia con eso. No, pero ya no encontramos la forma. Y la única que uno piensa ya después, bueno, si no lo puede parar la ley, la justicia perfecta, y lo pararemos nosotros, pero el que avisa no traiciona. Ernesto, ¿y ustedes por qué creen que es la lancha de la escuela la que genera todo esto y no otra embarcación, por ejemplo? No, 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 no. La lancha de la escuela es una. Todo lo que se derra, transporte fluvial que lleva la madera al tigre, es lo mismo. O sea, son todos los barcos grandes que navegan en este río durante todos los días. Día, noche, es igual. No hay forma de traigo cubierta, las protegí con cubierta. Es impresionante. No, pero ya no se aguanta más. Yo sé que el único organismo de control ahí es la prefectura. El único organismo de prefectura, sí, pero dice que no está legislada la velocidad en el río. Está perfecto. Yo no sé de legislaciones, no tengo idea. Tengo tercer grado primario. No tengo ni idea. Pero sé que me rompe toda la lancha. Eso sí tengo idea. Pero, y digo, a ver, ¿no está legislado lo de la velocidad en el río? Pero, y pregunto, ¿y si ya ocurrió un accidente o algo por el estilo? Y ayer me rompió toda la mano. Tengo los... Ahí la... Pude alcanzar a filmar algo, me rompió toda la mano teniendo los motores. Y lo pasé, se lo mostré a la prefectura. Ayer fue mi hija hacer una denuncia. A la mañana o a la tarde no la tomaron. Pidieron que le dé tiempo hasta el lunes. Y bueno, el lunes veremos. Si el lunes no me pueden tomar una denuncia, yo no sé, voy a tener un recurso de amparo. Alguien me tiene que decir qué puedo hacer para defenderme. O sea, ustedes fueron a erradicar la denuncia de esta situación a la prefectura. Ayer de la mañana y durante la tarde de vuelta. ¿Y qué respuesta le dieron? Que les dé hasta el miércoles que lo van a tratar de resolver. Máximo el lunes. Pero esto lo hice hace 6.11, ¿eh? Lo mismo. Nada más que ahora me lastimó la mano mal y me rompió de vuelta un motor. Qué bárbaro. Ernesto, vamos a seguir con el tema, por supuesto, para tratar de encontrar alguna respuesta, sobre todo para ustedes. Porque, mire, en el momento en que usted está hablando, han llegado una infinidad de mensajes que seguramente deben ser también vecinos de la isla que nos están contando la misma situación que usted. Sí, tenemos toda la misma problemática. Ya no sabemos qué hacer. O sea, después nos quedará, no sé, agarrar y tirarle con la gomera a la ventanilla de los barcos que pasen. No tengo idea, pero algo vamos a tener que hacer. Pero no es la solución. No es la manera ni la forma en que ustedes primero tengan que estar ejerciendo violencia y mucho menos estar haciendo justicia. Primero voy a prefectura dos años, tres, después llamo a la radio, por ejemplo, como hoy, como usted que me atiende, bárbaro. ¿Después qué hago? ¿Después de esto qué sigue? Es realmente increíble. Pero usted pongase dos segunditos en mi lugar. Después de todo esto, que ya me quejé de todos lados. Pedí asesoramiento en prefectura. Ya no sé qué hacer. Entonces, como le vuelvo a repetir, tengo tercero de primaria. Yo no soy ingeniero, no soy abogado. Sé que me rompe todo. Eso sí sé porque lo tengo que pagar. Y no... Es más, debo 10.000 pesos de patente. No lo puedo pagar de lancha porque no... No sé si no me dejan laburar. Me rompen todo. Entonces la problemática le va a llover ahora a mensajes porque es la problemática de todos. Ernesto, ¿y usted conoce quién es el chofer de la lancha? Si lo llego a encontrar, le rompo la cabeza. Pero, digo, ¿usted sabe quién es desde aquí de Varadero? No, no lo conozco. Lo debo pasar ahí, nada más. Pero no, personalmente no lo conozco. Pero él sabe que me está haciendo maldad, ¿eh? Sabe, sí sabe. La ley del más grande, nada más acá. ¿Y qué? ¿Usted dice que se lo hace a propósito? No, no, no es a propósito. No, no. No tiene un poquito de respeto y no ha ido al curso. Le han regalado el registro. Porque en el curso de Estibonell se tiene que respetar las demás embarcaciones. Pero a nadie le importa nada. A la madrid tampoco, ¿eh? Los BDR hay... ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una reparación del casco de una embarcación que se rompe? Y para arrancar hay que arrancar siempre de 10 a 20 mil pesos. Un motor es de 8 a 32 mil pesos para reparar un motor. Ah, la pelota. Y claro, ¿qué voy a pagar la patente si no la puedo pagar? Ahora me agarra la prefectura en el río, me hace una boleta porque no tengo la patente al día. Entonces ya no sabemos a quién contarle. Creo que son los últimos ustedes en contarle. Lamento mucho lo que le está sucediendo y le agradezco que nos hayas atendido. Vamos a seguir con el tema en la mañana de hoy, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Yo tengo mi familia con esto. Yo no pido chapas, yo no pido bolsa de comida. Yo no pido nada a nadie. No, no, no. Yo el pan de mi caja lo pago yo y lo gano yo con mi manito. Pero no me están dejando de comer. Porque ya ahí ya me está. Como que me están tocando la cosa y ahí ya no me gusta. O sea, no me gusta. Ya me siento mal. Ernesto, le dejo un saludo y esperemos encontrar alguna respuesta. Muchísimas gracias por atenderme. Gracias a ustedes. Muy amable. Y ojalá se encuentre algo pacífico y que podamos vivir todos siempre y estamos todos en el mismo barco. Es lo que todos auguramos. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Se llama Ernesto, es un vecino de allí de la isla que obviamente está manifestando problemas con la circulación de la embarcación de la lancha de la escuela puntualmente a la casa de referencia que dice que atraviesa el río a alta velocidad y le genera todas estas complicaciones. Y repito, atrás de él han llegado una infinidad de mensajes. Gracias. Gracias.